Por las calles de las naciones, específicamente en estos tiempos, por ejemplo, que estoy viendo aquí en Estados Unidos, se ven rostros en gran cantidad de hombres y mujeres que se postulan a candidaturas políticas. Mi Biblia tiene un candidato que no se tiene que postular y ese es Cristo. Les traigo un programa de impacto, ¿Cómo alcanzar a las nuevas generaciones? Nos vamos virtualmente a Nueva York con nuestro invitado, Joshi Parra. El próximo viernes estaremos hablando de algo muy interesante y es cómo alcanzar las nuevas generaciones. Usted y yo a veces pensamos que Dios está atrasado, pero lo que pasa es que quizás yo y usted no estamos preparados para las cosas que nos tienen. Dios te bendiga y nos vemos el miércoles. Les prometemos un programa de impacto. Nos vemos.